Muy buenas fantasmaólicos, son Mr.Mile y está en un nuevo episodio de Pokémon Town Forever Smilog Road to Red Y estamos con la Liga Pokémon Antes de comenzar, tengo que deciros que esta semana pasada no tuve, o sea, ya lo dije antes, por temas de exámenes Y me tomó mucho tiempo forjar un team Así que, por esa razón, en el Ion, como ustedes podrán ver, no hay nadie A lo más vean a Francisco que está detrás de mí, es sencillo, lo único que pueden saber quién es Luego, los alto mando están, incluyendo Lance, están de un rango de nivel del 78 al 88 Diez niveles, así que los tengo en niveles 80-81, para que se hagan la idea También otra cosa que tengo que contar, pues que no voy a estar solo en esta liga No Aparte de que el alto mando me va a tocar la moral Porque los equipos ahora están más chetados que nunca Va a haber algo más tocando la moral Ustedes saben a qué le refiero Ustedes saben por qué están acá Ustedes saben por qué les encanta ver estos episodios en los cuales estáis sufriendo como una maldita nena Vamos a ver lo que nos va a acompañar durante cada alto mando Vamos allá Bueno, como ya habré dicho previamente No solamente voy a tener a los chetados del alto mando contra mí Sino que la ruleta del desafío va a estarme tocando los cojones en cada combate Sin recompensa alguna Y solo dando la posibilidad de seguir adelante Así que vamos a ver el primer desafío de esta liga Pokémon El cual me voy a enfrentar a Mento Especialista de tipo psíquico He armado el team lo mejor posible Ustedes no lo han visto todavía Lo más han visto a Francisco, el espión Pero más allá de eso, nada Vale, no puedo curar contra este líder No puedo curar contra este líder Vale ¿Qué pasa si rompo la norma? Muere un Pokémon aleatoriamente dentro de la liga O sea, ese Pokémon está anulado totalmente Si se me acaba el Pokémon y solo me queda el anulado Se acabó el bloque, punto Nada que decir, vamos contra Mento Pues bueno Ustedes lo están bien Lo fueron a ver, lo vieron ya Confirmadísimo La ruleta del desafío nos va a acompañar Prácticamente durante toda la liga Toda Y creo que incluyendo a Lance No sé si voy a meter a Lance Pero seguramente lo voy a meter Por echarle huevos al asunto Pero bueno Voy a presentarles a cada Pokémon Y sus estadísticas y demás ¿Vale? No sé cómo voy a hacerlo Porque voy a enseñar al resto del team Y tampoco es la idea Pero seguro se me va a ocurrir algo Seguro se me va a ocurrir algo Así que Nos vemos con el team De esta liga Pokémon Venga Primero Tenemos al capitán Y que ustedes ya vieron Espion Francisco Con 293 de ataque especial Es absurdo el poder Que tiene este Pokémon Y tiene Pase mental Sigo Bola sombra Y esfera oral Vamos a estar Muy precisos con esto Él es el capitán del equipo Y el que le sigue Muchos lo conocen ya Así que venga Troll face Pokémon Muy rápido 256 de velocidad 277 de ataque especial Como ya salió modesto Estoy seguro que Tiene más Poder de fuego Que Francisco Como ya salió modesto Pero bueno No fue así Y tiene Bola sombra Viento hielo Cigo y trueno Más que nada Para respaldar a Francisco En caso de que las cosas Se pongan feas Además de ser muy rápido Así que Después le puse el hechizo Para potenciar El bola sombra Y probablemente Estoy dudando Si meter a Troll face Primeras O a Francisco Como líder Del equipo Porque Como están Los altomando O sea Me han metido Un miedo Muchos amigos En plan privado Me han metido Un miedo Que no es ni medio normal Así que Vamos ahora Con el siguiente Pokémon Que seguramente Muchos la conocen Del Team Matanzas Slacking Marte Con la bufanda normal Para potenciar El Cuchillada Relajo Masazo No Masazo no Machada Y Terremoto No va a ser un Pokémon Probablemente que destaque mucho Por su habilidad De inicio lento Pero puede entrar bien Para cubrirme Con coberturas Y demás Luego Tenemos a Angélica La muralla Por la parte Especial Por antonomasia 260 De defensa Especial Y 300 DPS Tóxico Atracción Surf Y recuperación No ha cambiado Nada Y con los retos Se hace aún más Bulk todavía Y más encima Con la habilidad Sube su defensa Y sufre un estado alterado Así que Vamos a ver Si nos sueltan Algo De ese palo Nuestro amigo El perrete Edy Que nos salvó Contra Erika Va a entrar con nosotros Por tener variedad de tipo Y tiene Pulso hombrío Maquinación Lanzallamas Y triturar Y el intimidate Que probablemente Sea el mejor Para entrar En caso de que me hubiera Algún atacante físico Pero tomando en cuenta Que es mento Es psíquico No sé La verdad No lo sé Pero no deja de tener Más ataque Especial Y con el carbón Lanzallamas Podemos pegar bastante fuerte Y por último Y el miembro Más reciente Y que más me costó Levear y preparar Azure Garcho Que tiene Enfado Velocidad extrema Terremoto Y avalancha Avalancha Solo enseñé por EMT Y en terremoto también Pero la de agonía Que tuve que pasar Para conseguir la EMT No es normal Consiguiendo los 80 puntos En la cuestión De la farga batalla Dios Lo que me costó Conseguirlo No es normal Y por cierto La velocidad extrema No se lo puse yo Lo emprendió por nivel A 75 Me acuerdo Que me acuerdo Lo aprende por nivel En este juego Así que Con el Scar Pudimos jugar A ser dioses Y me han sido Con el pelo extrema Por prioridad En caso de cualquier Eventualidad Así que Nada Nada que decir Chicos Están a 80 81 Como dije Seguramente antes Así que Vamos a comprar Unas Restorar Todo Voy a comprar Unos 12 No estoy con la regla Ahora de las pociones Estamos en liga Pokémon Ya No vale la pena Luego Aquí tenemos 15 Ya No hay problema Con eso Y creo que Estamos listos No voy a Vamos saltando Todo esto Porque ya lo conocemos Y con quien partir Tío Viéndolo Por Potencia Bruta Porque Planteemos Francisco Tiene 193 Pero va a pegar Mucho más potencia Con el Sigo Que va a pegar 135 potencia Pero con el Pero con el Bola sombra Super eficaz Va a pegar 60 O sea 160 Va a pegar Pero Trollface Va a tener El super eficaz El Stop Que en este caso Tiene 40 puntos 120 240 Es que va a pegar Mucho más Violento Trollface Así que yo creo que Voy a partir con el Vamos a partir con Trollface Esta liga Pokémon El segundo Al manto De este equipo Vamos allá Primer alto mando Mento Y no puedo curar Contra él Así que 3, 2, 1 Va Permíteme que me presente Me llamo Mento Me he entrenado Por todo el mundo Para mejorar A mis Pokémon De tipo psíquico Y por fin Me han aceptado En el alto mando Solo puedo Seguir mejorando Es El perder Solo puedo Seguir mejorando Perder Perder No es una opción Ay Perdón de mi palabra Pero es que En verdad Estoy nervioso Estoy nervioso A ver ¿Con qué me vas a partir Cabrón? Executor Vale Por la sombra Ni me lo pienso Se lo tumba Se lo tumba Se lo tumba Seguro Se lo tumba Seguro Tiene el hechizo Tiene Está Tiene super eficaz ¡Fuera Executor! ¡Woo! ¡Vamos! Empezamos Con un buen pie ¿Qué me mete? Bronxong Como dije 120 240 Y tiene Y tiene 277 De ataques Especial Luego tenemos A Eddie Que tiene 95 Por 1.5 O mejor Yo por 2 Para dejarlo Más o menos 190 90 Y 95 Más Es que Es que Acá puede entrar Muy bien Él Puede entrar Muy bien Vamos con Eddie Me la voy a jugar Porque Bronxong También Tiene Acceso A ataques Físicos Así que Vamos a Jugar Con eso Ahí está Nanza Llamas Tiene El carbón Tiene El stab Tiene Super eficaz Aquí Vamos a Comprobar Si tiene Levitación O Lignifico Tenía Levitación Fuera Bronxong Vamos Slowbro Slowbro Es un pedazo Muralla Slowbro Es un Murallón Pero ahora Si Francisco Entra Francisco Puede Walearle A Slowbro Puede Walearle Bola Sombra A ver Por favor Cárgate El Slowbro O sea El Slowbro Aguanta bien Por la física Pero por la especial No tanto Debería caer Aguanta Cuidado Surf Lo aguantas El Surf Me lo aguantas Francisco El Surf Me lo aguantas Bien Bola Sombra Y Fuera Lobro Vamos Shato Voy con El No me la voy Voy a intentar Jugar con ello Voy a intentar Jugar al Flinch Pulso Un río A ver Shato no tiene Buenas defensas Debería caer Vamos Gardeward Tiene helada Recordemos que en este juego Aquí En este juego que tengo yo Tiene helada Angélica Acá tengo que jugar Mere con Angélica Y tiene la habilidad Vamos con Surf A ver que hace A ver que hace Partamos con Surf Para tantearle Recordemos que la anticura No puede ocupar El botiquín Pero si puede ocupar Las habilidades Rayo No tiene stab Debería aguantar Debería aguantar Angélica Debería aguantar El golpe Vale 110 PS Que con El restos Vale 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 Podemos hacer cosas Podemos hacer cosas Y somos más rápidos De por sí Así que podemos jugar Con eso Surf Estoy Tenso Pero tú me estoy tratando De hacer la pompía De plomo Para este líder Al rayo A ver Aguantas Aguantas Angélica Por favor Aguantas Por favor Aguanta Por favor Bien Paralizado Va a seguir Con rayo Vamos con azure Y vamos a ir Con velocidad extrema Aunque puede que Tira la poción Ahora Tira la poción Tira la poción Tío Cuidado 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 Juguemos con el avalancha Para el flinch O no De no modo Por favor Cárgatelo azure Es el mejor atacante físico Que tengo ahora mismo O déjalo O más de mitad de vida Quítale más de mitad de vida Bien Tres cuartos Vale Dividando tío Sigo Aguántamelo por favor Aguántame el golpe azure Aguántame el golpe Aguántame el golpe Bien Fuera Gardevoir Vamos No sé si voy a grabar Cada alto mando Por separado O grabaré dos seguidos No lo sé Pero yo creo que lo voy a grabar Por separado esta vez Ok Yo no voy tan seguro Jinx Jinx ¿Por qué ir a buena Defensivamente hablando? Por especiales creo Eddie Lance Gammas Eddie Lance Gammas Es mi mejor opción Esto se está volviendo formidable Uff Uf Uf Lanzayamas Eddie Cárgatelo De las lanzayamas Tienes el carbón Tienes el estado a favor Y tienes el super eficaz O al menos quitaré Más del 3 cuarto de vida, por favor Vale Vale, vamos Primero alto bando Fuera Vamos Bien, bien, bien Aunque haya sido derrotado No cambiaré mis planes Pasa a la siguiente sala Y a los entrenadores seguramente Ahora muévete Y experimenta la verdadera monstruosidad De la liga de Pokémon Uy, 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 uy Combatazo de 10, eh ¿Y qué podía partir con? ¿Con qué podía ver el Seudor? ¿Para qué había partido con él? ¿Trickroom tal vez? ¿Trickroom? No lo sé, tío No lo sé, pero no me interesa Vamos a curar el tiro a todos Porque recordemos Esto de la liga Esto del efecto De la ruleta Que se me enreda la lengua Es solo por la liga Es solo por el combate Así que Angélica Bien soporteada Agarde Bien soporte Bien soporte Sobraste muy bien Agarde Eso está bien Azure Cabrón Campeonazo O sea Aquí todos tuvieron su momentillo Casi todos El Mati fue el único Que no participó Por desgracia Pero tío Es que necesito Guardármelo muy bien En caso de que haga falta Hacerle cosas Aunque no sé Si me habré comprado Las cuestiones de batalla Tengo defensa Tengo velocidad Tengo defensa especial Pero no tengo ataque físico Vale Vale, vale, vale Tengo que tener en cuenta eso Vamos a dejar el episodio hasta acá Y creo que lo voy a hacer así Un episodio por alto mando Y no sé si lo voy a hacer En plan maratón Uno diario O no sé Dependerá de cómo vaya El tema del PC Con el tema de editar Y demás Nada que decir Espero que les haya gustado Este primer alto mando De esta liga de Pokémon De Tom Silver Milo Rock to Red Y si es de la like Compartan Suscríbanse al canal Para que no necesiten más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez Que suba vídeo Sigue mis redes sociales Twitter y Facebook Links abajo en la descripción Y memes Si quieren hacer algún meme Ya a estas alturas Yo creo que no Pero por si quieren En la dejan también mi smile Nada más que decir chicos Somos mi tres mails Y eso va a asustar Con la sonrisa Chao